¿Dónde está la estación de metro? ¿Dónde está la estación de metro? ¿Cómo voy a la estación de metro? ¿Cómo voy a la estación de metro? ¿Esta es la estación de metro? ¿Esta es la estación de metro? ¿Cómo voy a la estación de metro? ¿Cómo voy a la estación de metro? ¿Cómo voy a la estación de metro?